¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es la hora, soldados! ¡Ha llegado la hora de tomar la ciudad! ¡Llegamos a este momento sostenidos por los sacrificios y el valor de nuestros compañeros! ¡De aquellos que han caído y de aquellos que aún portan escudo a nuestra derecha! ¡Nuestro enemigo conocerá el alcance de nuestra determinación, la verdadera profundidad de nuestra ira y la exaltada rectitud de nuestra causa! Los dioses observan, los espíritus de nuestros antepasados se revuelven y los hombres bajo soles aún por amanecer se verán transformados por lo que hagamos aquí hoy! No temáis ni al miedo ni a la oscuridad, porque Sovengar espera a aquellos que mueran con el arma en la mano y el valor en el corazón. ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Estás perdiendo! ¡Ah! 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 ¡¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ponel Esperador! ¡Suscríbete! ¡No puedo contigo! ¡No puedo contigo! El contacto de la Caja, fue el día de su despedida. Eres un completo idiota. ¡Aparte a mi mujer! Hemos venido a poder generar. Él ha perdido la esperanza, pero yo no. Ricker, vamos. Eres libre para ello. También soy libre para quedarme y luchar por lo que crees. También necesario. ¿Esto es lo que querías? Hermanos y hermanas de rhetoric luchando entre sí. ¿Familias destrozadas? Este es el Skyrim que querías Este no es el Skyrim en el que quiero Riken, no tienes por qué Sangre de dragón Quizá este sea el destino de Skyrim Fin de acuerdo Ser destruido es el mundo Si así ha de ser, así será ¿Por qué iba yo a ser diferente? Con las vidas que ya se han perdido ¿Qué importa aún más? No mereces elección Una auténtica nórdica no teme a la muerte Lo único que importa es el cómo y el por qué ¡Hostia! ¡Pluna! ¡Pluta! Ahora aquí no hay nadie. ¡Basta! Es suficiente. Esto es para ti. ¿Tienes algo que decir antes de que te envíe el oblivio? ¿Te das cuenta de que esto es exactamente lo que querían? ¿Quién lo quería? Los Thalmor crearon problemas aquí y nos obligaron a desviar recursos. Perdimos buenos soldados para ablacar esta rebelión. Es algo más que una rebelión, ¿no crees? Ya sabes, nosotros no somos los malos. Quizá, pero desde luego no somos los malos. Puede que tenga razón. Eso donde te deja a ti. Tú lo has dicho. Ojalá la verdad. Y si me arreglo. El imperio pericuerto. Es el imperio. Que así sea. Me ha dado cuenta de que esto es lo mismo. A mi falso. Esto es lo mismo. Por todos los dioses. Si es un buen final para tu historia, el sangre no debería encontrarse. Tienes razón. Y bien, sangre de dragón, ¿qué me dices? ¿Aceptas el honor? Como desees, este momento y los tres que lo compartimos será inmortalizado en una canción. ¡Bien! ¡Bien! Y a Elisif. No te preocupes, Juan. He enviado a mi corazón a su capital. Hoja de la tormenta. Quiero que aceptes mi espada como muestra de mi aprecio. Bien, los hombres esperarán a mi suerte. Estarás a mi lado. Deseo honrarte el sangre de dragón y más fiel de los capas de la tormenta. Excelente. Vamos, el pueblo nos espera. ¡Gracias! 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 Y ahora, os presento a Ulfric Capa de la Tormenta, héroe del pueblo, liberador y rey supremo de Skyrim. En efecto, soy Ulfric Capa de la Tormenta, y a mi lado tengo al hombre al que llamaré. Lo que llamamos Hoja de la Tormenta, y al que el mundo conoce como Sangre de Dragón. Y cierto es que muchos nos consideran héroes. Pero los auténticos héroes sois vosotros. Vosotros fuisteis quienes os alzasteis contra un imperio moribundo que clavó sus garras en nuestra tierra con la intención de hundirnos con ella. Vosotros fuisteis quienes os enfrentasteis a los Thalmor y sus marionetas, que querían negarnos a nuestros dioses y nuestra herencia. Vosotros fuisteis quienes combatisteis contra aquellos de los vuestros que no comprendían nuestra causa, contra aquellos que no estaban dispuestos a pagar el precio de nuestra libertad. Pero por encima de todo, vosotros luchasteis por Skyrim, por el derecho a librar nuestras propias batallas. Para recuperar nuestra gloria y nuestras tradiciones. Para elegir nuestro propio futuro. ¡Hurra! Y por esos mismos motivos, no puedo aceptar la corona como Rey Supremo. No hasta que la Asamblea decida que la corona debe reposar en mi cabeza. ¿Y qué hay de la Jarl Elisif? Sí. ¿Y qué hay de Lady Elisif? ¿Dejará de lado su odio personal hacia mí y el inapropiado amor que siente hacia el emperador y su dinero para que termine el sufrimiento de nuestro pueblo? ¿Admitirá que somos los nórdicos quienes debemos elegir el futuro de Skyrim? ¿Me jurará lealtad para que todos sepan que la paz reina entre nosotros y que ha amanecido un nuevo día? Yo sí. Entonces está decidido. Soledad, seguirá en manos de su Jarl y acuartelaré ejércitos aquí para evitar que los imperiales vuelvan a hacerse con la ciudad. Y cuando llegue el momento, la Asamblea se reunirá para decidir sobre las aspiraciones al Trono Supremo de una vez por todas. Además, queda mucho por hacer y necesito la ayuda de todo hombre o mujer que quiera reconstruir Skyrim. Se cierne una gran oscuridad y pronto nos llamará a la guerra en estas costas o en el extranjero. Puede que el dominio de Aldmer haya vencido al imperio, pero no ha derrotado a Skyrim. ¿Qué tal lo he hecho? No ha estado mal. Lo del rey supremo ha sido un buen detalle. Gracias. Eso pensé. Ya sabes, esto va cantado. Sí, lo sé. Los imperiales no nos dejarán en paz. Todavía tienen campamentos en las colinas. Seguirán atacándonos cuando y donde puedan. Los restos de la legión no me preocupan. Con el tiempo, todos se acabarán rindiendo y volverán a su casa. Lo que me preocupa es que los Thalmor adviertan nuestra victoria y presten más atención a nuestras costas. Debemos prepararnos para enfrentarnos a ellos. Y desde luego no lo habríamos conseguido sin ti. Que los dioses te protejan. Que los dioses nos protejan a todos. Vamos, Galmar. Tenemos muchas cosas que hacer.